Hoy te casaste con el dinero, no con el hombre que te enamoró Porque tú llevas dentro del pecho, una moneda por corazón Nunca la pena matar olvido, yo te he querido lo sabes bien Podré no verte, podré no hablarte, pero olvidarte nunca podré Podré no verte, podré no hablarte, pero olvidarte nunca podré Una moneda en tu corazón, una moneda, una moneda Una moneda compró tu amor, una moneda, una moneda Una moneda en tu corazón, una moneda, una moneda Una moneda compró tu amor, una moneda, una moneda Y levantando, y levantando, y levantando la mano con la luna ¡Ay, chico! ¡Papá, luna! O te casaste con el dinero, no con el hombre que te enamoró Porque tú llevas dentro del pecho, una moneda por corazón Nunca la pena matar olvido, yo te he querido, lo sabes bien Podré no verte, podré no hablarte, pero olvidarte nunca podré Podré no verte, podré no hablarte, pero olvidarte nunca podré Una moneda es tu corazón, una moneda, una moneda Una moneda compró tu amor, una moneda, una moneda Una moneda es tu corazón Una moneda, una moneda Para ese ritmo que se cumpla Con este grupo que pasa la luna México